Tremenda cancha de grama artificial, mira Miriam, no te llevo nada, acá en Aliprimera estamos instalando, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, esto era un peladero, ¿verdad Miriam? Así es, basurero a cielo abierto, mira la recuperación, hermosa. Y vamos a seguir recuperando espacios acá en el municipio Sucre, bueno en estos momentos estamos acá en Cagua, exactamente en el sector Aliprimera, ¿a quién le va a beneficiar esta cancha y todo lo que estamos haciendo acá? Aliprimera, Huete, Bellocampo, Coriza, El Topo, Prados de la Encrucijada y Ciudad Jardín, adelante. Mira, mira, no solamente eso, sino que sabes que te voy a regalar también, y vamos a ubicar aquí, vamos a poner, vamos a ver qué dice la jefe de VVC, vamos a colocar, ¿dónde está la jefe de VVC? Aquí está. Vamos a poner unas máquinas biosaludables. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!